¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, yo espero que tú estés más alegre hoy porque llovió. Bueno, el ambiente está más fresco, ¿verdad? Sí, sí. Ayer al que se le fue la luz no importa porque el ambiente... La luz importa siempre, pero... Pero si te va la luz y calor... Hubo un equilibrio. El calor no te despierta, ¿verdad? Hubo un equilibrio ayer y en la tarde-noche había estado fresco. Porque hay una cosa y es que los mosquitos cuando hace frío se esconden también. Sí. Pero cuando hace calor, el calor más los mosquitos puyando. Así es. Y los mosquitos puyan, como dice él. Espantando la crisis. Como dice el disco de Kaki Vargas, y los mosquitos puyan. Caramba, sí, sí. Pero ahí tenemos un experto en temas de la tribu. Ahorita tú hablas con él y le preguntas sobre todo eso. Mira. Están flojos. ¿Eh? Están flojos la gente de la fuerza. Yo espero que él esté fuerte hoy. Sí. La oposición ha estado un poquito lenta. Porque dicen que están en Congreso, el PLD está en Congreso, acaba de salir, de elegir sus autoridades. La fuerza del pueblo se ha sentido un poquito más. Pero sigue estando lenta. El presidente Fulante ni siquiera está aquí. Dice que está por España. Y dan declaraciones así, esporádicas. No se nota una oposición contundente. Y el país está en dificultad, en incertidumbre. Pero bueno, el PLD ha dicho que ya... El PLD está borracho. Borracho. Claro. Oye, el PLD no ha hecho un congreso chiquito votando a gente como Amarante Baré. Y gente importante. Dónico Contreras. Entonces, un vocero tan importante como Iván, que también son de las barajas que no se vuelan. Porque como aparece Iván, promoviendo a Danilo como presidente, lo engañó otra vez, tanto a él como a Domingo Ebrito. Entonces, el jefe y el líder y mentor político de Iván es Domingo Ebrito. Así es. Iván merecía la secretaria general, pero Danilo tenía como gallo tapado al muchachito. Bueno, pero como gallo tapado, ¿no? Porque solamente hay que ver los que estaban alrededor ocupando la candidatura de Johnny Paul para tú saber que Danilo Mediano lo estaba apoyando a él. Y si Domingo Ebrito estaba aspirando, ¿cómo es posible que aparezca, por más estrategia que diga, Iván Lorenzo dice que apoyando a Danilo para presidente cuando lo iban a traicionar? Mira que sacó un 33%. Ahora sacó una buena cantidad. Pero la gente tiene que ser coherente. Iván es un hombre de Domingo Ebrito. ¿Cómo sale a la calle a decir que no apoyaba a Domingo Ebrito? Bueno, pero el caso es que finalmente Danilo Medina es el presidente del PLD. Para perder el PLD. Johnny Pujol, que para mí, tanto José Dantes como Iván Lorenzo eran mejores secretarios generales. Simple y sencillamente porque tienen un discurso mucho más explosivo, mucho más agresivo, más impactante. Y eso es lo que necesita el PLD. Hacer oposición. Pero hay la información. No es estar con palabritas bonitas, no es la candela. Pero hay la información. Como hacen José Dante y hace José Dante. Hay la información de que Charlie Mariotti no era el candidato de Danilo y era un hombre de Vichara y ligado al que fue candidato. Pero si Mariotti era de Vichara era de Danilo. No, pero recuérdate que... No, no, en aquella ocasión Danilo quería a Vichara. A Vichara. Entonces como Vichara no ganó, el que funcionaba como desempeño, contacto con los pueblos era ese joven, Pujol. Y entonces Pujol ligado, dice que Abel Martínico era el que Danilo quería. Porque Danilo no quería que Iván, que él sabe que era Domingo Ebrito, quedara como secretario general. Ok, el caso es que yo quiero... Ya sabemos que pasó eso, sabemos que se determinó... Pero yo estaba muy feliz de que le fue muy bien y la prensa aquí acomodaticia. Yo he oído un grupo de felicitaciones, pero por Dios. Lo que era un gran almacén, una gran plaza y ahora una tiendecita. Y entonces todo el mundo... No, pero incluso en la forma en que se cogieron las nuevas autoridades, es una muestra de que se está haciendo esfuerzos ingentes para tratar de detener la hemorragia. Lo primero es que todos los miembros del Comité Central siguen siendo miembros del Comité Central. Que además... Salud, Salmiñón, Salud... Todos los que han sido, todos los que han sido... Comité Central, sí. Todos los que han sido, todos los que han sido... Sí. Presidentes del partido, secretarios generales del partido, que han sido presidentes de la República, vicepresidentes de las repúblicas y candidatos a la presidencia. Y sus factos se quedaban en el comité político. Esa es forma... ¿No, Gonzalo Castillo decidió no participar? Esa es una forma de tratar de parar la hemorragia. Pero yo tengo una lectura interesante en torno... Primero destacar que si el PLD quiere consolidarse como un partido importante en el pueblo dominicano, rescatar algo del terreno perdido, tiene que hacer oposición. Yo no puede seguir haciendo oposición acomodaticia, ridícula, infeliz, como la que hizo en este pasado proceso electoral. Que lo que hicieron fue acabar con Abel Martínez. Ellos mismos se encargaron de sepultar las oportunidades que tenía Abel Martínez. Y él cometió sus errores. Pero las declaraciones que dio, por ejemplo, Francisco Javier. La carta, esa carta criminal que hizo contra él. Era Francisco Javier el escudo de Danilo. Luego vino... Mariotti. Y Danilo Medina. Uno detrás del otro. Danilo Medina dice que en una actividad que él estaba... Y dijo, no, porque el 35% de los peledeístas va a votar por Lionel. Y luego lo ratifica Mariotti en hoy mismo que fue. Evidentemente. Y otras diabluras que se hicieron en contra de esa candidatura, evidentemente que sepultaron la oportunidad. Sin embargo, yo quiero señalar lo siguiente. Basado en los resultados de este proceso. Tú sabes que Francisco Javier aspira. Ya él está recorriendo el país a ser el candidato a la presidencia del PLD. Ahora, ¿quién quedó en primer lugar en las votaciones? Juan Ariel. Sacó como un 98%. 90%. La votación más alta. Entonces, Francisco Javier García sacó un 77%. Una buena votación. Sin embargo, a Francisco Javier García aspira. Pero a Juan Ariel lo aspiran. Porque ya son varias las voces sin que él no lo haya dicho. Porque él ni siquiera está aquí. Él está allá en Harvard dando clases. Y él escribe un artículo semanal en el listín muy bueno. Yo siempre lo leo. Que se vuelve una obra de opinión. Y cuando lo llaman de algún programa, él habla por radio. Sin embargo, a él lo aspiran. Incluso, hay un momento, en un momento vi una especie de escenario en el cual ponían a tres jóvenes. Juan Ariel en el PLD, David Collado en el PRM y Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo. Un escenario virtual que posiblemente no se dé. Pero es una manifestación de la intención que tiene un grupo de PLDistas de que sea Juan Ariel el candidato a la presidencia del PLD en el 2028. Evidentemente que él es una... Estamos hablando de dos PLDistas con muchas condiciones. Francisco Javier es un pico de oro. Y Juan Ariel, especialmente en el área económica, definitivamente está calando en la opinión pública. Pero además, es sangre nueva. No hay cola por donde le pisen. Representa lo nuevo del PLD. Entonces, habría que ver qué va a pasar en el PLD respecto a ese candidato. Pero sí quiero destacar que el hecho de que ya lo estén aspirando y que haya sacado la mayor votación, es un indicio de que posiblemente el PLD podría descantarse por Juan Ariel. Por supuesto, tú pones en el escenario el tema de que Francisco Javier, de alguna manera, tiene una alianza con Danilo Medina. Y entonces, ahí podría imponerse Francisco Javier por encima de Juan Ariel, aunque las bases prefieran a Juan Ariel. Aunque, también hay que señalar que ya, aunque Danilo Medina se demostró en la votación, sigue siendo el líder del PLD, ha perdido fuerza porque Francisco Dominguez Brito le sacó un 37%. Y además recuerda que en el pasado proceso interno, en el que ganó Abel Martínez, no era Abel Martínez el preferido de Danilo Medina, era Margarita. Y para tú darte cuenta de si era o no Margarita, solamente tienes que recordar quiénes fueron los que al inicio de la campaña interna apoyaron a Margarita. Aunque parece que después que la realidad le dio en la cara, que vieron los números y se dieron cuenta que Abel Martínez iba a ganar, entonces se alejaron. Pero, no cabe duda de que ahí hubo una derrota. Pero además, hubo una derrota con la elección del secretario general. Que como tú dijiste al principio, Danilo quería a Rubén Bichara, sin embargo ganó Charlie Mariotti. Lo que quiere decir que ya él no es ley, batuta y constitución en el PLD, sino que habrá que ver qué pasa en ese proceso. Aunque el dirigente que siempre aspira, el de las bases, el del frente bochista, Luis de León, expresó que se habían boicoteado las verdaderas aspiraciones, que es que vote el partido completo. Para elegir al presidente, al secretario general, es evidente que Danilo maniobró como para que los miembros del comité central hicieran lo que son sus propósitos. Y fíjate a ver si hay un espíritu democrático que no solamente se conformó él con imponer que él mismo es quien había dicho que no iba a aspirar, de nuevo, dada la derrota que se produjo en el 24. Pero no solo eso, sino que también el secretario general tenía que ser de su intencionalidad, en medio de mil y tantos de militantes, que son los miembros del comité central. Y con eso hubo esa diferencia probada. Obviamente él es el jefe. Y yo, sobre el aspecto democrático, en el PLD no tengo grandes esperanzas. Y entonces el comportamiento me dio apuro ver a Francisco Javier tan pegado de Danilo para ir a votar, para recibirle donde iba a estar, que la gente lo vea como escudo, cuando es un hombre que tiene luz propia y posiciones que han sido diferenciadas. Y por eso es que en el PLD el poder es tan crítico y se desmejora tanto. Pero bien, suerte al partido de la liberación. Bueno, nos vamos a la pausa.